Muy contento reacciona este líder del sector de la comunidad de Trojas, porque según él, el alcalde municipal está realizando varios proyectos que van en beneficio de las personas más desposeídas de esa localidad. Estoy contento con el alcalde porque en realidad sí nos está respondiendo con esto de las viviendas, hemos estado mandando solicitudes al alcalde para que nos ayuden con nuestras viviendas, ya gracias a Dios en Trojas estamos con tres viviendas y queremos y estamos confiando en Dios que el alcalde nos va a probar más casas en Trojas, que es lo que necesitamos para ayudar a la gente que más necesita. ¿Las tres ya están culminadas o están en ejecución? Ahorita tenemos dos en la segunda etapa, gracias a Dios están terminadas y ya están entregadas, ya más bien los beneficiarios están viviendo en ella. Y la tercera es doña Emelina, que está en construcción ahorita y gracias a Dios ella está contenta, una señora también de Casos Recursos Económicos y le estamos ayudando, gracias a CEPUD y la municipalidad que está poniendo su 50% para poder seguir construyendo estas casas. Y sí, le repito, estamos confiando en Dios que vamos a meter más solicitudes para ayudar a más gente de la comunidad. ¿Siempre ha sido positiva la respuesta que tienen de parte del alcalde a las solicitudes que ustedes hacen, Daniel? Sí, claro, es bastante positivo porque el alcalde no tiene color político, el alcalde va a la gente que más necesita, él nos dice visiten a esta gente a ver y si aplica y esta gente es pobre y hay que ayudarle y entonces el alcalde por eso gana muchas voluntades. Porque cuando llega un proyecto a la comunidad, nosotros como coordinadores tratamos de trabajar al máximo, lo más que podemos, ¿verdad? Para que sean posibles dichos proyectos. Y así que todo lo que llega a la comunidad de parte de la municipalidad, nosotros vamos a estar pendientes para poder seguir ayudando a la gente que la más necesita. En estas comunidades, Daniel, hay gente que no se puede olvidar, gente pobre, de repente con techos dañados, con pisos de tierra. ¿Qué gestiones hacen ustedes también para cambiar estas condiciones? Ah, claro, hablamos con el alcalde, le tomamos una fotografía, un pequeño video y se lo mandamos, ¿verdad? Lo que es a Yolani Valtodano, el alcalde toma bien y ve que sí es necesario a veces porque hay techos bastante dañados. Cuando llueve la gente no hay donde poner la cama porque gota aquí, chorro allá. Entonces es necesario ayudar a la gente con un pecho digno y también con un piso saludable que es importante que la gente pobre, pero así a lo que viva bien. ¿Qué otras necesidades ustedes han visualizado ahí que también gestionarán para darle solución? Ahorita tenemos pendiente lo que es una aula de escuela, ¿verdad? Que esta aula está recién iniciada y queremos terminarla, solicitamos al alcalde también que nos ayudara a terminar esto. Para Canal 23 con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.